¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Lluvias se produjeron esta noche, esta madrugada, en buena parte de la zona metropolitana y en gran parte del estado, producto de un nuevo disturbio tropical que se organiza frente a las costas de Colima. Veamos en la imagen del satélite la situación atmosférica que tenemos en este momento. Muy activa la temporada ciclónica, aquí prácticamente frente a las costas del estado de Colima y lógicamente influyendo sobre nosotros por la gran cantidad de nubosidad que tiene asociado este disturbio tropical, vemos cómo se desarrolla y que prácticamente ya es un nuevo ciclón tropical en el Pacífico, por lo tanto hay que estar muy atento a su futura evolución porque todo parece indicar que rápidamente va a comenzar a ganar en intensidad y nos va a estar afectando sobre todo el día de hoy, el día de mañana con nubosidad y lluvias en gran parte de nuestro estado. Y por otra parte, allá en el Atlántico tenemos también una nueva tormenta tropical prácticamente aquí en el extremo de la imagen del satélite, se trata de la tormenta tropical Nadine, pero que no va a afectar territorio continental ya que su movimiento va a ser en el Atlántico abierto. Veamos ahora un acercamiento de nuestra zona para apreciar un poco mejor este disturbio tropical bastante fuerte por cierto y que nos está afectando de hecho ya con lluvias aquí a buena parte de la costa, también el sur del estado y parte del centro. Esta situación meteorológica va a continuar, por lo tanto hoy tendremos lluvias aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, la temperatura no tan elevada debido a la cobertura nubosa que vamos a tener, 25 grados, 17 en el amanecer, donde sí no habrá problema de lluvias por el momento es en Lagos de Moreno, 30 grados por la tarde, 17 en el amanecer de mañana. También tendremos lluvias en Colotlán, 29 por la tarde, 15 en el amanecer de mañana. Las lluvias estarán presentes en Ciudad Guzmán, 26 grados por la tarde, 16 en el amanecer. Y en Puerto Vallarta, ni se diga, ahí sí van a tener lluvias prácticamente todo el día, a muy pocas veces, a muy pocos ratos van a poder ver el sol, 26 grados por la tarde, 22 en el amanecer. Donde reina el buen tiempo es allá en Los Ángeles. En Los Ángeles, 82 por la tarde, 66 grados Fahrenheit en el amanecer y solamente tendrán algo de nubosidad en horas de la tarde. Los próximos tres días vamos a continuar con este periodo de lluvias aquí en la zona metropolitana, mañana con lluvias, también lluvias y tormentas eléctricas para viernes y sábado. Temperatura 26, 27 grados, 17, 18 en el amanecer. Y en Los Ángeles, California, ahí las condiciones del tiempo van a variar bastante. Mañana y el viernes, la temperatura igualmente el sábado va a comenzar a ascender. Calor se va a sentir en Los Ángeles, 91, 93 grados, 68, 69 en horas tempranas del amanecer. Ese es el tiempo y recuerde, tenemos un disturbio tropical ya muy próximo a ser un nuevo ciclón tropical muy cercano a nosotros. Por lo tanto, hay que estar muy atento a la futura evolución de este sistema. Consulte nuestra página web para que se mantenga al tanto de esta situación atmosférica.